Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Hirata Okamoto de Keisen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento e información en pequeñas dosis de conocimiento para que juntos podamos, en idioma español, aprender de manera continua y en periodos cortos de tiempo. Nos va a dar muchísimo gusto que nos compartas, que utilices estos materiales con tus colaboradores y además nos escribas comentarios en nuestros vídeos para poder mantenernos en contacto y cumplir también nosotros con nuestra misión. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema pues ya muy conocido por todos que es el Gemba. ¿Pero qué es el Gemba? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la esencia de Gemba? ¿Y por qué nosotros tenemos que recordar que es importante hacerlo? Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy. Gemba es una palabra japonesa, eso es importante mencionarlo y Gemba pues básicamente lo que significa es el lugar de los hechos, al menos así le dice todo el mundo. El área de trabajo, el lugar de los hechos, la realidad y esto obedece a que nosotros necesitamos ir al lugar donde se están realizando las diferentes tareas para poder entender y tomar mejores decisiones. Pero esto va asociado a una regla que se le conoce también como la regla de las tres GEN. ¿Y qué significa esto de las tres GEN? Pues que no es suficiente nada más ir al lugar de los hechos sino que también hay que tomar datos, hay que ir a analizar el problema, el reto, la situación de conflicto, la desviación para poder entonces tomar las mejores decisiones. ¿Qué significa Gemba? Y esto pues es interesante si uno ve los símbolos chinos o los símbolos japoneses llamados kanji. GEN, que sería el primer símbolo que ustedes ven del lado izquierdo, tiene por lo menos tres simbolitos que son uno es el ojo y la combinación del ojo con los pies, si ustedes quieren verlo así, es el acto de ver, el acto de mirar, el acto de entender y el otro símbolo es el de rey. Entonces solamente cuando el rey o el señor decide ir a ver es cuando entiende la realidad. La realidad sólo se manifiesta cuando no importa qué tan importante sea tu cargo o tu puesto, camines el proceso, vayas al lugar de los hechos y eso es lo que se llama la realidad o lo actual. Lo actual sólo se puede dar cuando caminas, por más importante que seas, eso es GEN. Y BA, lo que significa es en los simbolitos que ustedes pueden ver, uno es el sol, el otro es la tierra y el otro sería bajo el sol, que si bien parecería que es un solecito con un animalito de cuatro pies, de cuatro patas. ¿Por qué? Porque en una economía primaria, que es cuando se generaron estos símbolos, pues cuando uno hablaba del lugar de trabajo, pues propiamente podíamos decir que era la agricultura. Entonces ir al GEMBA hoy no es que signifique ir al campo de trabajo agrícola, pero significa ir al lugar de los hechos, ir al lugar de trabajo donde se genera la economía. Esto es GEMBA. Ahora, GEMBA, lo que también nos dice es que está sustentado en lo que es la administración basada en la realidad o la administración basada en evidencias. Si bien es importante la experiencia, es muchísimo más importante la capacidad de medir, de tomar datos, de analizarlos. Pueden ser datos numéricos o datos descriptivos, pero tenemos que basar nuestra toma de decisión en evidencias y no solamente, no solamente en la experiencia, en la intuición. Sí se vale tenerlo y de hecho hay una regla en Japón que es la regla de K, K y D, porque significan el uso de tu experiencia, tu intuición y tu coraje o tus agallas, sobre todo cuando no tenemos información completa y tenemos que tomar decisiones. Pero la regla de K, K, D no aplica necesariamente para la administración basada en evidencias. Nosotros necesitamos que la disciplina en una organización tenga que estar sustentada a la toma de decisiones, en datos y en evidencias. Y obviamente también tomar decisiones con tu experiencia, con tu intuición, con tu capacidad personal. Ahora, lo que se conoce como la regla de las tres GEN, es porque cuando uno las escribe en español o en inglés, pues las tres empiezan con GEN. Entonces uno es GENBA, GENBUTSU y GENJITSU. Algunos discutan que sí es M, que sí es N. Mira, esto es más un tema, en el caso del español o del inglés, es que se escribe M antes de B. Entonces, por eso, pues en nuestros idiomas se pronuncia como GENBA, pero en japonés es GENBA. Todo sería con N, pero en español, bueno, pues habrá que escribirlo GENBA, GENBUTSU y GENJIT. Esa es la regla de las tres GEN. Y en esencia lo que significa es muy sencillo, es ir al lugar de los hechos, ir al problema, ir a la desviación, ir al defecto, ir a la pieza problemática, ir a un accidente, si es el caso, ¿no? El lugar del accidente, ir a ver el accidente y conocer con datos numéricos o descriptivos, fotos, vídeos y aclarar lo que estás viendo con la mayor cantidad de evidencia posible. Entonces nosotros, cuando decimos hay que aplicar la regla de las tres GEN, es ir al lugar de los hechos, ir a ver el defecto, problema o situación de desviación y entender y tratar de explicar todo con la mayor cantidad de evidencia posible. Datos descriptivos, datos numéricos, repito, pueden ser fotos, sonidos, lo que usted necesite. Esa es la regla de las tres GEN. Pero una de las cosas o errores que suceden es que cuando hablamos de GENBA, todo mundo piensa que el GENBA es únicamente de las áreas operativas y eso es falso. Cada nivel, en este caso tres, tiene su propio GENBA y entonces existe el GENBA de la operación, sí, el GENBA de la gerencia y de los bandos medios y también existe el GENBA de los altos directores y de los ejecutivos, las oficinas corporativas, por ejemplo. Y nosotros tenemos que entender que cuando decimos hay que ir al lugar de los hechos, un solo problema puede implicar que no solamente tengas que ir a ver un solo GENBA, a lo mejor tienes que ir a varios GENBA dependiendo de dónde están los diferentes factores y los procesos que están vinculados con la desviación, problema, accidente o situación no deseada que estás analizando. Obviamente hay que entender en esta gráfica lo que está del lado derecho es el tiempo que tú le dedicas, ¿verdad?, de tu tiempo natural de trabajo, cuánto tiempo le dedicas a la transformación, al cambio y cuánto tiempo le dedicas a la estabilidad y a la mejora y en general pues cuando uno está en las áreas operativas la mayor parte de nuestro tiempo se nos va en estabilidad y mejora. Claro, cuando está uno en mandos medios pues ya tiene uno que estar sufriendo porque tiene que asegurar la estabilidad, tiene que estar haciendo proyectos de cambio pero también tiene que estar haciendo proyectos de transformación y el tiempo que se le dedica en la alta dirección pues es diferente que en la operación. Cuando uno ya es director tiene que estar viendo más por la competencia, por las alianzas, las inversiones, los nuevos productos, la nueva visión, el plan estratégico. Entonces los GENBAs digamos de los directores pues tienen que cruzar por transformación, cambio y muy poco por estabilidad como lo pueden ver aquí. Pero el punto no es si está correcto o no, el punto es que cuando uno habla de GENBA y habla de las tres GEN tenemos que hablar de los diferentes GENBAs que hay en una organización. Entonces el tip del día de hoy sobre GENBA y las tres GEN es que existen diferentes GENBAs en una empresa y siempre hay que entender cada uno de sus contextos para que se resuelva un problema o se pueda mejorar un proceso. Es una visita de aprendizaje y no es una auditoría. Ir al GENBA es entender, aprender, platicar, interactuar con las personas. Conocer no es una sesión de ventas o una junta de rendición de cuentas, no es pararse enfrente de un pizarrón para que te enseñen las gráficas. Hay que caminar el área de trabajo y hay que entender la realidad. Las tres GEN solo nos recuerdan sobre la importancia de ir al lugar de los hechos para poder conocer mejor la realidad y su contexto. Es recordarnos lo que siempre tenemos que hacer, es hablar basado en la realidad y hablar basado con evidencias de la manera más objetiva. Este es el tip del día de hoy basado en el tema de GENBA. Es muy importante mencionarles que este y otros vídeos los tenemos en nuestro canal de YouTube y nos va a dar muchísimo gusto que se suscriban, que toquen la campanita, que reciban notificaciones de cada vez que subimos contenidos y estamos subiendo contenidos muy, muy, muy periódicamente cada semana, diferentes niveles, webinars de larga duración, así como contenidos Tips in Bits, todos para ustedes en idioma español y sin costo. Esto fue Tips in Bits. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!